El vandalismo y la apatía de las autoridades apoderaron de la plaza pública ubicada en la colonia Asturias. Este lugar, que fue diseñado para el esparcimiento y lejos de brindar la recreación, se utiliza para recibir escombro y otro tipo de desechos. El kiosco pintado de azul luce abandonado, los árboles plantados por vecinos y empleados del municipio casi secos y la basura predomina en este lugar. Esta plaza está ubicada entre la avenida Gijón y avenida Asturias sobre las calles portales de este sector de la ciudad. Cabe decir que el municipio de Saltía actualmente emprende un programa de rehabilitación de plazas como esta. Sin embargo, la tramitología que se tiene que seguir por parte de los vecinos para que sea incluida en el programa este dioso y lento, que invita a pensar, la plaza de la colonia Asturias será heredada a la próxima administración. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG Informo, Enrique Hurtado.